En el siglo XX, las artes marciales de varios estilos rápidamente se hicieron populares en todo el mundo. Kickboxing se llama uno de los deportes más espectaculares, y esto está justificado. Combinó alineamiento de varias artes marciales y el boxeo. En este episodio, te mostraremos 15 de los knockouts más llamativos. Si disfrutas de nuestros videos, presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal. Empecemos. En julio de 2010, Yuta Kubo vs. Yoshimishi Matsumoto. A la mitad del primer asalto, Yuta noquea a su oponente con una patada alta de izquierda en la cabeza. En marzo de 2006, Peter Graham vs. Badder Hattie. En el último minuto del primer asalto, Peter sorprende a Badder con un gancho de derecha e intenta acabar con él, pero se escapa en el clinch. Al final de la tercera ronda, Peter Graham noquea a Badder Hattie con un fantástico Rolling Thunder. El 12 de septiembre de 1994, en el torneo Night of the Stars, Peter Eards y Rob Van Esdong se enfrentaron en el ring. Este es su tercer encuentro. En el tercer asalto, Peter termina esta pelea con una patada alta de derecha en la cabeza. En noviembre de 2010, Goukansaki vs. Freddy Kemayo. ¡Plik, casa mire! ¡Increíble de rescatarlo! ¡Encreíble de ahí, Chau! ¡Increíble de 3 veces! ¡Encreíble de 3 veces! Este es todo. En la primera ronda, Saki hace una combinación loca, tras la cual el árbitro se ve obligado a detener el partido. K1 World 2017, Super Gallo Championship Tournament, Takeru Segagua vs. Victor Sarabia. En la segunda ronda, los luchadores comenzaron a burlarse entre sí, y en la tercera ronda del torneo, Takeru noqueó a su oponente. En noviembre de 2005, Badder Hattie vs. Stefan Leco. Es una pelea que a nadie realmente le importa, pero como sucede a menudo, la pelea se volvió legendaria, como la noche en que Badder Hattie dejó en claro que él será el que gobernará este deporte de combate durante los próximos 10 años. Para llegar a la final del K1 Grand Prix, en 2003, Remy Bonjanski participó en un torneo de 8 personas en Las Vegas. El primer oponente de The Flying Gentleman fue el estadounidense Vernon White. Fue un partido corto, pero muy entretenido. En mayo de 2010, K1 World Max 2010, Yuki vs. Yuji Takeuchi. En el segundo round, Yuki noquea a su oponente con una patada alta en la cabeza. En enero de 2012, Daniel Guita vs. Hesdy Gurgis. Después de hacer retroceder a Gurgis a la esquina neutral, en el primer asalto, noqueó a Hesdy con un gancho de izquierda. En marzo de 2019, Tenshin Nasukawa vs. Federico Roma. En el tercer asalto, Tenshin noqueó espectacularmente a su oponente, infligiendo una patada alta en la cabeza. En febrero de 2017, Rukiya Ampo vs. Hiroshi Mizumashi. Al comienzo de la segunda ronda, Rukiya golpea una fuerte patada en la cabeza, desde la cual su oponente cae a la lona y no puede mantenerse en pie por mucho tiempo. En noviembre de 2014, Takeru Segawa vs. Taiga. Al comienzo de la tercera ronda, Takeru lanza un puño hacia atrás que golpea a Taiga justo en la cabeza. En diciembre de 2016, Tenshin Nasukawa vs. Wansha Long. Nasukawa ganó la pelea por knockout con una patada giratoria después de solo 38 segundos. En febrero de 2016, Mohamed Yaraya vs. Nordin Ben Moore. La pelea fue a un ritmo desenfrenado. Ya al final de la primera ronda, Ben le da un rodillazo en la mandíbula al oponente, del que casi queda fuera de combate. En el tercer round, Mohamed, en fuerte presión, noqueará a su oponente con un gancho de derecha. En diciembre de 2019, Shou Shida vs. Riamu. Sorprendente knockout en el primer asalto por parte de Riamu. Si te gustó el video, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuevos videos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.